Cuando han transcurrido tres fechas del calendario 2017 del Campeonato Running Móvil, tiempo de hacer las primeras evaluaciones. Entre las novedades del Campeonato vigente, destaca el retorno masivo de pilotos extranjeros, quienes han visto en la competencia local un nuevo e interesante polo de desarrollo deportivo en el continente. El nivel del Campeonato ha crecido, y muestra de ello es la llegada de nuevas duplas extranjeras a las distintas categorías del Rally Móvil. Lo anterior va en la línea con el propósito de la organización de internacionalizar la competencia local, plan que va de la mano con una eventual llegada de una fecha del Campeonato del Mundo a Chile, con el constante crecimiento del nivel deportivo local al proyectar la creación de la categoría R5 el próximo año 2018. El primero en sumarse a la lista de exponentes foráneos en el Rally Móvil es Martín Zuliani. El hijo de la leyenda, Walter Zuliani, inició su participación a fines del año pasado en calidad de invitado, compitiendo a bordo de un Ford Fiesta aspirado en dos carreras, que sirvieron como aprendizaje para el joven talento transantino. Con el 2017 en curso, el piloto anunció la llegada de un auto más competitivo a suelos nacionales, para enfrentar de principio a fin la nueva temporada del Rally Móvil. Actualmente Martín Zuliani busca ser un animador de la categoría R2, y a bordo de un Peugeot 208 R2, poco a poco está adquiriendo experiencia en la disciplina, representando de buena forma al equipo Poincola. En la misma estructura figura Martín Escuncio, piloto de origen transandino que lleva años radicado en nuestro país. El volante busca acumular sus primeros kilómetros en el Rally Móvil, y si bien no suma antecedentes previos en la disciplina, ha contado con el apoyo de Poincola, para comenzar a protagonizar la R2 de la mano de su navegante, el argentino José Claudio Campo. Pero el resultado no se queda ahí. Un destacado piloto argentino ha querido competir en Chile para medir su nivel frente a los exponentes nacionales en la categoría R3. Alejandro Cancio se ha sumado al equipo con Beyor Bell Cooper Tires. Junto a Santiago García, comparten estructura con el chileno Cristóbal Vidaurre. Si bien Cancio acumula una vasta experiencia en el Rally de su país, su arribo a Chile no ha sido fácil. Además del buen nivel de las cartas nacionales, el piloto transandino se ha enfrentado en un duro proceso de adaptación a la tracción simple. Sin embargo, la reciente carrera en Los Ángeles es la más provechosa desde su debut en el Rally Móvil. El transandino se ubicó en la quinta posición de la serie, demostrando que puede ser uno de los pilotos más rápidos de la categoría. El argentino tiene muy buen nivel también, que es donde compito habitualmente, y este es un rally que está creciendo mucho y está subiendo su nivel, por eso me surgió de venir a correr. Santiago Gambetta es otra de las figuras argentinas que participa del Rally Móvil. El joven piloto es parte de los animadores de la R3 Lite y desde su debut ha sido protagonista de la serie. A bordo del Renault Clio aspirado, el exponente se ha anotado dos triunfos consecutivos e incluso se ha metido en la discusión de los puestos importantes de la R3 General. Con un alto nivel deportivo, Gambetta hoy es líder indiscutido de la R3 Lite y se perfila como una de las cartas extranjeras más atractivas para lo que resta de temporada. Cuando su navegante Juan Pablo Carrera buscará mantenerse en el camino con el objetivo de ser parte de los nombres destacados de la R3 en lo que resta de año. Llevando bien un R2 acá, puedo ir tranquilamente a Francia, España, cualquier parte de Europa y correr en exactamente el mismo auto que estás corriendo acá en China, entonces eso no tiene precio. El último exponente argentino en sumarse a la competencia en el Rally Móvil es Samir Asaf. El piloto que debutó en Los Ángeles llega a participar en nuestro país acompañado del incombustible Eugenio Carballo, navegante nacional que ocupará la butaca derecha del Renault Clio Turbo con el que será parte de esta temporada. La dupla a bordo del auto 41 mostró sus primeras credenciales en la tercera cita de este 2017. Si bien se perdió la etapa de día sábado, tras presentar inconvenientes mecánicos en el primer prime, en la etapa dominal, Asaf pudo mostrar un buen nivel, quedándose con 5 de los 6 transdiscutados. Me sedujo mucho el atractivo de show que arman, la importancia que le dan a los pilotos, las marcas, entonces, y los autos, por sobre todo, que se nota que tienen una gran calidad de auto. Otra de las cartas que se ha incorporado a la competencia es Kurt Soger, volante peruano que también hizo sus primeros kilómetros en Los Ángeles, y que buscará en los caminos chilenos incrementar progresivamente su nivel deportivo. Acompañado por su compatriota, Alfredo Neuhaus, el incaico ya es parte de la R3 Light a bordo de un Citroën DS3, auto-reportivo que invita a la dupla a ser actores principales, y una serie que anticipa una estrecha disputa por los lugares del podio. Pude ver algunos videos de los caminos que me mostró mi compatriota Ramón Ferreiros, quien corrió años atrás acá, y le fue muy bien, y la verdad, el nivel de los pilotos y de los autos, realmente estos autos R3 con la caja secuencial son una maravilla. De esta manera, los pilotos extranjeros se han instalado con propiedad en las diferentes instancias competitivas del campeonato rally móvil. Su llegada contribuye positivamente al crecimiento deportivo del torneo local, demostrando que el nivel en Chile está entre los mejores del continente.